Se revela finalmente al Dios que en verdad Leonel Fernández obedece, el Dios al cual él le rinde pleitesía y que no resulta ser más que una quimera. Pero vean ustedes este extracto de apenas 30 segundos en donde Leonel, ante una pregunta muy puntual pero certera de Jaime Rincón, responde lo que ya un servidor venía advirtiendo desde hace unos meses. Vean ustedes mismos. Porque no existe una gobernanza global. Ha habido resistencia en construir una gobernanza global. ¿Usted está de acuerdo con una gobernanza global? Totalmente. ¿Por qué? Bueno, porque es el contraproducto a un capitalismo salvaje. ¿No se vería afectado ahí temas de patriotismo, nacionalidad, territorio? No, porque es establecer regulaciones a nivel mundial para la finanza y tiene que ver con el medio ambiente. ¿Quién va a elegir a esos gobernantes globales? No, porque no son gobernantes globales. Es una reglamentación global. Pero van a afectar a mí como ciudadano que no los escogí. No, porque ¿en qué creemos? ¿El multilateralismo o creemos en que una potencia mundial imponga la regla del mundo? ¿Multilateralismo? El multilateralismo. Entonces, esa es la gobernanza global. Y necesitamos tener respuestas globales a problemas globales. Jaime Rincón le pregunta a Leonel Fernández, y aquí estoy entrando en contexto, después del video que usted vio, sobre si él entendía que un gobierno global era lo mejor. A lo que Leonel, haciendo un ejercicio de honestidad intelectual, responde, pero claro que sí. De manera tajante. ¡Pum! Sí. Jaime luego le vuelve a preguntar sobre cosas que se desprenden de esa pregunta. Y Leonel a todas le busca la vuelta en términos positivos. Y aquí es donde yo entro. Él habla de multilateralismo en vez de multipolarismo. Desconozco, y voy a dejarlo así, a qué se refiere exactamente Leonel con multilateralismo versus un mundo multipolar. Porque incluso el término que utilizó el mismo Klaus Schwab fue el de multipolar, no multilateralismo. Señores, Leonel se descubre como un globalista. Y ser globalista no es malo. Porque el hecho de que el globalismo como tal, en efecto, sea malo sí o sí, no significa que las personas que en él creen sean malas. Porque de repente, con toda seguridad, muchas de las personas que creen fielmente en el globalismo entienden que es bueno. Pero un servidor profesa que no. De hecho, yo particularmente digo que no hay forma en la cual, en términos humanos, un gobierno global sea bueno. Oigan lo que he dicho, repito, estoy consciente de que muchos globalistas entienden que esto es lo mejor para la especie. No tienen malas intenciones al abrazar un gobierno global. Pero el globalismo en sí como tal, o lo que yo llamo globalitarismo, solo puede ser malo para el individuo. ¿Y por qué? Y aquí comienzo a desmontar a Leonel Fernández y a lo que él dijo. Leonel habló de un mundo multilateral. Yo voy a asumir que él quiso decir un mundo multipolar. Cuando Klaus Schwab fue al G20, pintó el multipolarismo como un mal que había que soportar. Pero que a pesar de ese mal, el mundo tenía que ponerse de acuerdo en varios aspectos inquebrantables. Entiéndase una gobernanza global que es a lo que se refiere Leonel Fernández. Traigo esto a colación porque en la visión de su líder, que es el economista, ingeniero y empresario alemán Klaus Schwab, no existe un mundo multipolar. Klaus Schwab quiere un mundo unipolar. Con una sede que sabrá Dios si estará en la ONU, en Suiza, donde vive él, por cierto. No sé. Pero no tiene que ver absolutamente nada con una gobernanza repartida como la pinta de Leonel Fernández. Ahora bien, ¿por qué un mundo de esa naturaleza solo podrá ser malo y nefasto para el individuo sí o sí? Yo comienzo con una pregunta pendeja pero certera. En un mundo donde todo el mundo, y disculpen la cacofonía, se pone de acuerdo, ¿dónde se exiliará un disidente político? Porque la disidencia política no está vinculada directamente con el crimen, con quebrantar la ley. No, un disidente político es simplemente una persona no grata para un gobernante y punto. Así como lo fue Juan de Mariana en el 1613, que tuvo que salir corriendo de España por una simple crítica que le hizo al rey Felipe III. Era un libro que publicó en donde se criticaba la política económica de la corona. Tuvo que salir corriendo de España. Para poner un caso pendejo y estúpido, porque inmediatamente usted le da poder a una élite que tendrá que existir sí o sí, doctor Leonel Fernández. No es verdad que esa élite se va a regir con un criterio democrático susceptible a la crítica. No, inmediatamente todos nosotros nos pongamos de acuerdo o nos manipulen para llevarnos a ese nivel. Y por consenso, entre comillas, le demos el poder a esa élite, no habrá espacio para la crítica. Porque sintiéndose con el poder, ¿usted sabe qué? Esa élite lo que va a hacer es decirse, ¿y por qué tenemos que estar escuchando a estos? Nosotros sabemos lo que hay que hacer. Porque, por lo visto, el doctor Leonel Fernández siente que la democracia llegó para quedarse. Y eso no es así. Y ahí tenemos que darle una clasecita de historia al doctor Leonel Fernández. 594 a.C. Se inicia con Solón la democracia en la antigua Grecia, que duró unos cuantos siglos. Después se va y vuelve, oigan cuándo, 1500 y pico años después. En 1776. En lo que hoy es Estados Unidos de Norteamérica. Moraleja, la historia nos muestra que la democracia, aunque la de hoy día no se parece a la griega, pero bueno, la democracia ha ido. O sea, ha llegado y se ha ido. Ha llegado y se ha ido. Y que la teocracia, la monarquía, vamos a ver qué más, qué otro modelo. Un democrático, una monarquía. Bueno, el feudalismo es un modelo económico más bien propiamente dicho. Pero bueno, han durado más que la democracia. La democracia es frágil. La democracia, para irse, está ley de que simplemente se le entregue el poder a unos cuantos. Y eso es lo que está proponiendo Klaus Schwab. No existirá tal cosa como un gobierno multipolar de gobernanza una vez se le ceda el poder a un centro. Y ese centro, procurando hacer sentir ese poder, doctor Leónel Fernández, necesitará imponérsele al individuo. Porque a mayor distancia se encuentren estos de ese centro de poder. Este último necesitará implementar medidas coercitivas para hacerle sentir al individuo que ese poder existe. Lamentablemente, para usted comprobar que yo estoy en lo cierto, tendríamos que arriesgarnos a vivir en ese tipo de gobierno global. Cosa que yo no quiero. Pero usted sí, porque está siendo ingenuo. Usted entiende que es lo mejor, pero se está pasando por donde menos se le brilla el sol. No hay algún que otro libro que usted haya leído en donde se hable de que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Si es la frase, sí, más o menos. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Eso es lo que va a pasar con un gobierno global, doctor Leónel Fernández. Pero en aras del placer que le causa su quimera, usted ha decidido pasarse eso por donde menos se le brilla el sol. Asumiendo yo que usted también ha leído esos libros. Aunque hay quienes me dicen, tú estás sobreestimando a Leónel Fernández. Hay quienes me dicen, Leónel Fernández es un hombre desfasado. Yo no sé. Ahora, lo que sí estoy viendo es que cuando usted me habla de que una gobernanza global es la respuesta al capitalismo salvaje. Eso fue como darme una galleta. O sea, gobernanza global, capitalismo salvaje. Primero, doctor Leónel Fernández, ese modelo del que usted pregona lo están imponiendo los que hasta hace poco eran los protagonistas del capitalismo salvaje. Porque Klaus Schwab, por ejemplo, Klaus Schwab, él no hacía coro con un emprendedor dominicano, no. Klaus Schwab hace coro con la crema innata de la economía mundial. La crema innata del capitalismo mundial. Pero Klaus Schwab ha logrado poner de acuerdo o convencer a esos jerifaltes del capitalismo de que el capitalismo ya no es necesario. De que hay que desmontar ese modelo yendo en busca de algo mejor que se enmarque en el bendito transhumanismo que nos están vendiendo. En pocas palabras, eso que usted llama capitalismo salvaje, que de hecho ha sido el único sistema económico que ha logrado brindarle y garantizarle libertad al ser humano, y que usted, que me dicen, yo no sé si es cierto, que tiene una gran acumulación de capital, bien haría entonces, en caso de que eso sea cierto, en desprenderse de eso. Porque yo, yo soy capitalista, pero yo, yo estoy consciente de lo que representa el capitalismo para la dignidad del ser humano. Porque eso que no quieren vender, de que la acumulación de riqueza es mala, cuando lo único que garantiza tu dignidad como ser humano es precisamente la acumulación de riqueza, porque si tú no acumulas bienes, te haces dependiente de, y en el momento que tú dependes de otra persona, tu dignidad depende del criterio de esa persona hacia ti. De la única manera que socialmente un ser humano logra respeto, es cuando se ve como independiente a los demás, y esa independencia solo se logra sí o sí a través de la acumulación de bienes, materiales, riqueza y capital. Porque la dependencia, la dependencia crea obsecuencia, tiende a eso. Y la persona de la que tú dependes en cualquier momento, puede decidir sobre la base de ese poder que tiene sobre ti, si seguir respetándote o no. Y casi siempre se da lo contrario, no te respeta al final. Rompe con tu dignidad. Lo único que garantiza la dignidad en el ser humano es la independencia de los demás. Y la independencia solo se puede garantizar con la acumulación de bienes y riqueza. Y eso, el único sistema que te lo puede garantizar en base a tus facultades directamente, se llama el capitalismo. Entonces, nada de salvaje, doctor Leonel Fernández. Entonces, el ídolo al que usted sigue, Klaus Schwab, anda diciendo por ahí, no tendrás nada y serás feliz. Te está proponiendo que renuncies a la propiedad privada. Y la propiedad privada es un eje fundamental del capitalismo. No podemos concebir el capitalismo sin propiedad privada. Porque el capital que tú acumulas, con el cual tú compras bienes y servicios o medios de producción para hacer más capital, ese capital es tuyo, es de tu propiedad privada. Y si tú me dices a mí, no tendrás nada y serás feliz, me estás hablando de desmontar el capitalismo. No es una respuesta al capitalismo salvaje, doctor Leonel Fernández. Entonces, es un conjunto de acciones para desmontar el capitalismo. Porque el capitalismo es un sistema que empodera al individuo. Solo en el capitalismo se puede concebir que un carajo a la vela, como lo era Jeff Bezos, se convierta en uno de los hombres más ricos del mundo. Y así ad infinitum, ejemplos de don Nadie que se han convertido en gente de riqueza y poder. Entonces, es contradictorio que el doctor Leonel Fernández hable de que una gobernanza global es la respuesta al capitalismo salvaje, cuando ese capitalismo salvaje, al cual él alude, ha tenido como protagonistas a los mismos interesados en establecer ese sistema de gobernanza global que no es más que una cortina de humo para un gobierno global. Me quedé, me quedé exhausto con esa perla del doctor Leonel Fernández. Me da la impresión, y me resulta difícil creerlo, que él no se ha leído los libros de Klaus Schwab. Tiene que ser. Solo así puedo explicar de entrada semejante conclusión. Lo que él dijo, ¿no? Mire, ahí está, ahí está, la Cuarta Revolución Industrial. Manda a buscarlo. Yo se lo presto para que lo lea. La Cuarta Revolución Industrial de Klaus Schwab. ¿Dónde está ese libro? Está por aquí. Yo lo mando a buscar con su hijo. Yo se lo presto para que lo lea. Doctor Leonel Fernández. Ah, míralo aquí, míralo aquí, míralo aquí. Ahí está. Léase ese libro de Klaus Schwab. El principal promotor mundial de la gobernanza global. Para que no esté hablando contradicciones. Yo no voy a decir que usted es inculto. Yo no voy a caer en ese error. Yo no voy a decir que usted es un desfasado. No. Yo simplemente voy a decir que hay una contradicción en lo que usted plantea. Y hay una contradicción en base a lo que dice Klaus Schwab. Que usted o no leyó el bendito libro o se le olvidó el tema en cuestión. Pero no importa. Mándalo a buscar. Pero si le pesas, cómpralo por más. La Cuarta Revolución Industrial de Klaus Schwab. ¿Para qué hable con conocimiento de causa de ese tema? Vamos a dejarlo ahí. Lotedon tiene un nuevo ganador de 25 millones de pesos con el Agarra 4. Es la lotería que te la pone más fácil a la hora de hacerte millonario. Porque solo tienes que pegar cuatro números con el Agarra 4 de Lotedon. Seguirán sumándose millonarios. No te quedes fuera. Vamos. Sé parte del listado de esos que con cuatro números se ha sacado 25 millones de pesos con el Agarra 4 de Lotedon. A toda la gente que está en el exterior dominicano ausente que viene a pasarse las navidades en República Dominicana. Llama o escribe al número que ves en pantalla. Es el de ViajaTools para que conozcas los paquetes más competitivos a la hora de, digamos, pasar un fin de semana sumamente agradable con tu familia en tu país. ViajaTools. También puedes contar con ellos para actividades personales. ViajaTools, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Farmacia Medical GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20 de descuento y los de la hipertensión y diabetes a un 30% de descuento. Farmacia Medical GBC, la de nosotros los dominicanos. Tu marca también puede estar acá en Impolíticamente Correcto dándose a conocer. En el 829-741-3061 tendrás toda la información necesaria para que conozcas los diversos paquetes publicitarios para que te des a conocer en Impolíticamente Correcto y el otro canal de Aneudi Santos. Más de dos millones de visualizaciones por mes garantizan que tu inversión dará resultados. Jardines 3 en Bávaro a 15 minutos de la playa. Miren las fotos que muestra la elegancia, digamos el confort y la belleza de ese proyecto. Jardines 3 en Bávaro con apartamentos de 66 metros cuadrados en adelante con precios de partida que van desde los 98 mil dólares. Jardines 3 en Bávaro, más información en el 829-741-3061. Quedan aún apartamentos disponibles, así que ya lo sabes. Jardines 3 en Bávaro a 15 minutos de la playa. Jardines 3 en Bávaro a 15 minutos de la playa. Jardines 4 en Bávaro a 15 minutos de la playa.